Para poder desplazarse en Tuxtla, Román tiene que hacer una planeación de su día. La falta de transporte público y de recursos lo orillan a que aproveche el único que hay en la capital, uno que circula en la avenida central y uno en la calle central. Tomar un taxi es todo una odisea. Los taxis son... algunas personas son muy amables, lo ayudan a uno, pero hay otras que no se molestan para acomodar la silla en la cajuela. Ellos quisieran que uno trajera a una persona, al ayudante, que nos ayude, pero desgraciadamente no hay, pues, no tenemos que valer solo. Entonces, por eso a veces nos tiramos a las calles a caminar, porque no hay quien nos apoye en ese aspecto. Anteriormente estaba el Conejobús, que contaba con unidades exclusivas para personas con discapacidad, pero dejaron de existir. Ahora hay dos, del DIF, que cumplen con la función, aunque a veces se descomponen. De hecho, cuando la pandemia nos estuvo ayudando en ese de transporte para que nos transportara, pero ha habido algunos contratiempos porque a veces no hay diésel o a veces se componen las unidades y a veces las revacciones no están y los suspenden. También lamentó que en ocasiones hay manifestantes que toman las unidades para sus fines y los dejan sin transporte. Y el otro también que los suspenden, que también a veces, egoístamente, maestros o los normalistas o los campesinos que tapan la realidad y todo eso, que eso nos afecta a nosotros porque nos quitan ese medio de transporte. Por ello, urgió a dignificar el transporte para este sector poblacional. Está para que sea para ayudarnos nosotros con discapacidad de guía rueda, bastón, andadera o personas de la tercera edad que no pueden sufrir de un colectivo, que no tienen la paciencia para sufrirlo. Todo eso. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.